Este gobierno quiere hacer desastre, quiere seguir intoxicando a la gente, quiere seguir avanzando con la ley Monsantos, pero nosotros siempre estamos con no a la ley Monsantos. De hecho, llevamos semillas, intercambiamos con nuestros abuelos. Las propias semillas, lo que nosotros plantamos, están todo con agroquímicos. La semilla desde que la empiezo que vos compras ya está contaminada. A raíz de eso también nosotros empezamos a capacitarnos, a hacer purines, talleres de agroecología. Imagínate que tienes ese yuyo en la quinta, ¿por qué estás comprando la agroquímica? Hoy en día los compañeros nos ahorramos más porque ponle que comprabas un medicamento con agroquímico, dos mil a tres mil pesos. Así que nosotros estamos en desacuerdo en que nos quieran patentar los genes, las semillas, que haya una presión tan grande para el uso de agroquímicos, haciéndonos creer que vamos a alimentar a la nueva población del mundo. Eso ya está agotado. Sabemos que hay más alimentos que los que se necesitan. Es más, que se tire un 30%. Así que nosotros estamos en la propositiva de mostrar que se puede producir bien y no necesitamos enfermarnos para eso. Y contaminar nuestros espacios y el ambiente y nuestra casa común, ¿no? Que es nuestro ecosistema, que es la tierra, ¿no? La vida no se patenta. Y la producción agroecológica es más sana y es más, tenemos más diversidad de plantas. Y las semillas libres son necesarias para la agroecología. No podemos hacer una agroecología con semilla híbrida porque ya te vienen curadas. Vas a comprar a una semillería y es una semilla híbrida, ya tienen fungicidas, están pintadas de colores. Y es por eso que nosotros no compramos las semillas, las volvemos a hacer. Y desde ya, desde comprar, o sea, no compramos el plantín, los hacemos nosotros para que sea 100% agroecológico. Claramente acá el G20 viene a imponer su matriz de negocios y básicamente, bueno, en lo que tiene que ver con el agronegocio, cerrar el círculo, ¿no? Justamente de apropiarse de las semillas y de la naturaleza y tener un control total del sistema alimentario. El gran problema es, para mi punto de vista, es que va a alejar mucho más al productor de la producción. O sea, cuando nosotros trasladamos la producción de semillas a un laboratorio, estamos alejando al hombre común, a la mujer común, de poder reproducir, producir sus propios alimentos. ¡Gracias!